Gracias. Tengo un perfume que solo es para ti, esa alabanza es mi adoración. No puedo más resistir, es mi amor que está dentro de mi corazón. Es mi adoración, no puedo más resistir, es mi amor que está dentro de mi corazón. Es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. No puedo más resistir, es mi amor que está dentro de mi corazón. Recibe mi adoración. No puedo más resistir, es mi amor que está dentro de mi corazón. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi adoración. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, 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 es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, 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 es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi alabanza, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. Tengo un perfume que solo es para ti, es mi alabanza. ¡Gracias!